...estratégicamente por parte del municipio. Sin embargo, se dice que los drones aún no están aquí en la ciudad. ¿Esto por qué se debe? ¿Usted tiene un dato de drones? Ajá, que implementan ahí en la plataforma. La verdad que son cámaras que están ubicadas, no exactamente drones. La Dirección de Seguridad Pública Municipal tiene drones ya instalados, de verlo adquirido de tiempo atrás, de tiempo atrás, y son los que se utilizan. La plataforma incluye cámaras, incluye un sistema digital, incluye unas instalaciones, incluye personal capacitado, incluye los arcos y las entradas, la salida de la ciudad, y toda esta es la integración de la plataforma.